Eso es ¿Pero qué catcos pasó aquí? ¡COLINOS! ¿Kofmo se volvió Godzilla? ¿Kofmo Godzilla? Pero yo no les dije que se disfrazaran ¡Ni mi brazo se pegó en mi lomo! ¡Por la papaya! ¿Por qué su compañera se está glitcheando si yo les dejé recolectando Gloid? ¡Se me salen las fracas! Esto es merecedor de un flashback Esa mañana O tarde, no sé Pero antes de la tragedia Y aquí venimos a dormir Aunque no lo necesitamos Pero nos ayudó a olvidarnos de nuestras tristes vidas Por lo que tú también deberías ¡Ay sí! ¡Mira! Ya tienes una ¡Tiene ojos de mosca! ¡Cállate mi puta! Yo no sé por qué Pero los ojos se me ponen así Y por ratos se ponen todos ¿Viste? Yo que... Tú no haría eso tan seguido No quisiera que se me malograran los ojos ¿Cuáles ojos hoy? Si solo tienes uno ¡Caco! A ver Si no necesitamos dormir Entonces tampoco comer Bueno... ¿Qué hay de bañarse? No nos podemos quitar la ropa No bitches Pero eso da igual Porque aún así hay gente que se calienta con todo lo que tenga una cara y se mueva Y si no se mueve también Y de ahí te dibujan y esos dibujos dan un poco ¿A qué te refieres con eso? Es mejor que no lo sepas Igual ya me estoy cagando Esperen No me digan que tampoco voy a poder cagar Lo siento nena Pero... Oye ¿Acaso dijiste cagar dos veces sin que te censuraran? ¿O solamente me estoy volviendo un poco loca? Ambas ¿Por la virgen es cierto? ¿Cómo es que no nos censuran? Eso Porque ya dijiste comer Que es lo mismo que cagar ¡Eres un maldito puerco! ¿Cómo comer y cagar van a ser lo mismo? No estoy diciendo que eso es lo mismo Estoy diciendo que decir cagar y decir comer Es lo mismo ¿Cómo va a ser lo mismo, in*****? Oigan, vamos a calmarnos Cuando comes, la comida entra por tu boca Y cuando cagas, la comida sale por tu boca Comer es una necesidad básica ¿Y? Y cagar también Creo que andar con puro p**** me hace disaciar Y por eso te presentaremos a alguien que es menos p**** que nosotros Esa cara no me convence Jajajajaja ¿Verdad? Oye, Kofmo ¡Gochila! ¿Kofmo se abstrajo? ¿Pero por qué nadie me lo dijo? ¡Achú chútame! Espérate Aún no llegamos a la parte donde tú te glitcheas Pero eso es digno de otro video ¡Achú chútame! ¡Achú chútame! ¡Achú chútame!